Unarm and a leg ¿Alguna vez has pagado algo que te costó un ojo de la cara? No es tan malo cuando se trata de algún lujo para darte gusto, pero cuando no lo esperabas se siente como si te arrancaran un brazo o una pierna, ¿cierto? Unarm and a leg Unarm and a leg A lot of money Mucho dinero Muy caro Parece que pagamos un ojo de la cara para viajar por Europa, pero absolutamente valió la pena. Es cierto que los mejores momentos de la vida no tienen que costarte un ojo de la cara, pero hay experiencias que no tienen precio y vale la pena pagar lo que cuestan para vivirla. No olvides contactarnos a través de nuestras redes sociales. Esta ha sido una cápsula de conocimiento para que vivas mejor la experiencia lingua tech. See you next time.